Entrevista con el profesor César Moreno, director deportivo de las Islas de la UAS. Profesor, primero que todo, pues muy buen arranque de temporada, con las seis unidades y en el liderato. Sí, efectivamente se ha tenido un buen inicio de campaña. Se hizo un trabajo de pretemporada muy a conciencia, con buena planificación. Y bueno, se están viendo los resultados de ese trabajo intenso que se realizó. Sin embargo, bueno, este es solo el inicio del torneo, vamos iniciando. Estamos sumando de a tres en los dos partidos anteriores. Y tenemos en puerta un partido muy importante en el que jugamos prácticamente el liderato contra uno de los colires del torneo, que son los gallos marinos de Mazatlán. Y pues creo que será un partido muy interesante, muy complicado, pero el equipo sigue trabajando en buena forma y cada vez estamos yendo al equipo con más solvencia. Es el juego de la jornada, indudablemente. ¿Qué saben de Mazatlán? Ellos están en el primer lugar también con seis unidades. ¿Cómo juega Mazatlán? ¿Cómo cree que, cómo piensa usted que deberán de jugarle águilas y en casa en el estadio universitario? Sí, yo pienso que también ellos están conscientes de lo que representa este partido, ¿no? Para ellos sacarnos el torneo importante significaría también quedarse prácticamente solos en el liderato. Por lo tanto, consideramos que va a ser un partido que ellos vengan a proponer. No van a venir a encerrarse definitivamente, entonces nosotros tenemos que estar preparados para poder iniciar el partido bien concentrados, bien metidos en lo nuestro y atacar la portería rival a la vez que sea necesario y conseguir el mayor número de goles sin descuidar la parte defensiva. Y esa parte defensiva se vio bien, ¿no? En el último encuentro, finalmente en casa, sacaron un resultado importante de visita, para ser exactos, en casa de los Dorados de Costa Rica. No fue nada fácil.